Buenas tardes a toda la gente bonita de Muñecoblogs, esta que te habla y te saluda es Sonido Gatúbela Hoy festejando mi tercer aniversario, el cuarto aniversario del tigrillo Pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, adelante En esta canción queremos invitar a toda la gente bonita de Muñecoblogs a que vengan a nuestro aniversario El 14 aniversario de mi mamá Sonido Gatúbela y mi cuarto aniversario Le damos un saludo cordial de parte de su amigo el tigrillo del sabor Hola, hola, muy buenas tardes Aquí la güera de los sonidos en México, pues danos una bonita felicitación a Gatúbela Ahora sí que en su aniversario y al tigrillo del sabor Que cumplan muchos años más en el ambiente sonidero, ya saben Se los desea la güera de los sonidos en México Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Jackie Malagón, Sonido a la Dama Hoy estamos en un gran festejo con Sonido Gatúbela Hoy festejando su 13 aniversario aquí con varios compañeros sonideros Pero también estamos festejando a los bailarines y a los club de baile Te saluda tu amiga y servidora Jackie Malagón La Dama de los Sonidos de México Un beso, muñeco Bueno, pues agradeciendo de antemano primeramente a Producciones El Muñeco Que ya está aquí bien bailado, bien gustoso aquí de estar con nosotros Los saluda su amiga de siempre, la musa sonidera de San Luis Potosí Nada más ni nada menos que Tamara la voz que impone, señores Y llegó su azúcar Nos estamos festejando el 13 aniversario de Sonido Gatúbela Estoy bien, ¿verdad? Oye, el cuarto del tigrillo del sabor Así suena, Beatrizuela Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Se les quita mis sueños y amigos de Sonido Gatúbela Y a ver que les he seguido en México Ok, camaradas, pues ya llegamos aquí Nos perdimos, pero bueno Ya llegamos un poquito más tarde de lo que teníamos planeado Así que acompáñenme Ya está, se escucha, vea Escuchen, escuchen Vamos a darle Estamos en la crianzaña de Sonido Gatúbela ¿Dónde está la boca desmadrosa, señores? Que se escuche el grito de las tóxicas ¡Vámonos! Y porque nos vamos a embriagar, señores Los miguitos familiares Y de curárselas hasta ponernos algo bien ¡Vámonos! Vamos, nos seguimos adelante con mucho gusto Hoy para toda la banda que nos está acompañando, creo que sí Pequeño homenaje también para la gente de los clubes de baile Toda la bandota presente, claro Dike y Murielo Está su página oficial ya presente en este bonito evento ¡Oh! Señores, vámonos rapiditos Somos muchos Vamos a aprovechar el tiempo para poner música sabrosa Para que ustedes se sigan divirtiendo Los vamos a dedicar para la banda de los clubes de baile Que hoy nos está acompañando en este bonito festejo, claro que sí En el décimo tercer aniversario, sonido Sonido Gatube, la verdad, señores Los vamos, amigos, sabrosos, señores Tengo dedicado para la banda bailadora Para que hoy nos estén a disfrutar de los clubes de doce En este bonito recinto ¡Sandino, piqui! ¡Sandino, piqui! Vamos a agarrar malajas, señores La música tradicional, sabrosa La música que nos hace de moda Hoy en este bonito espacio ¡Conquíces! ¡Venga, que casamos! ¡Vamos, mi amorita! Y de un amigo mío ¡Miche Tóxica! ¡Ámelo! ¡Mis niñas, nos vemos enamorados! ¡Llegó la gente, su amigo Mimi! El décimo tercer aniversario Sonido Gatube ¡Hasta ver! Este es el campeón de su mercado Sonido Piquito Sonido Piquito Sonido Piquito La empresa del guerrero, señores ¡Vámonos! Sonido Piquito ¡Órale! ¡Ohrale! La tinta Piquito Fimi del sabor La banda está posible ¡Vámonos! ¡Señores! ¡Venga, que sabroso! Asíannelos ¡Así regulations lo Ec�ano! Maestro, es mi compadre en ti, Ema Ubrea, todos sus presentes en uno. ¡Amor! ¡Amor! La dama de los oídos en México. Oye, oye, o, eso es para ir. O sea, a, tu compadre en la barra conmigo. Oye, Andrea Valercio, rico. Oye, la cruz, la joven de Cantú. Oye, el bebé está bravo. La dama de la pista en Nueva York. Oye, el bebé está bravo. Eso es para ti, mi hijo. Y la favorita de la música. DJ El Muñeco, ya produciendo, claro que sí, ya presente. Aquí más están los compañeros vikingos que estamos aquí agarrando su audio. Gracias a todos ustedes, gracias a toda la gente que está aquí. Claro que sí, nosotros somos la musa solidera. Yo soy la musa de San Luis Potosí. Y amará para todos ustedes. Yo soy de México, los reyes de las... Estación a todos los medios que nos están escuchando. Estaremos en el mero corazón de esta palabra, esta pasaria. Por ahí estaremos el día 5. Más de 25 mujeres solideras. Por el motivo del 10 de mayo, vayan, habrá grandes sorpresas. El truco va a rifarlo. Un... Un... Un completo de refri y todo. Claro que sí, ya es por ahí DJ Muñeco. Promociones Muñeco. A él vamos a rifar al Muñeco. Que vamos a rifar al Muñeco. Hola, mi querido. Que pedo, que pedo. Discomo, mi Iaco. Yo soy un cantaví en la ruta. Yo así soy, eh. A mí me gusta... Tratar a todos por el cual es mi carnalito. Gracias, gracias. Estamos presentes. Ya tenemos tiempo de conocernos. Nos vemos allá con el canal. Nunca pensé encontrarlo aquí, mi marido. Y ese es el Iaco. Aquí estamos para apoyarnos. Toda la gente, toda la gente, gracias. Gracias que está aquí. Bueno, pues yo soy de San Luis Potosí. Les traigo un huepa. Ay, no se caiga. Soy anti huepa. A pesar que vengo de la ciudad. Díjense bien. No fue en Puebla. San Luis Potosí. Ahí se dio el huepa. Y no se llama huepa. Se llama música editada. Y yo la llamo música degenerada. La vida está saliendo a los paredes. Dice mi hija. En San Luis Potosí donde todo el mundo se conocen. No es un rancho. Es una ciudad grande. Sí, soy de San Luis Potosí. Como ya también. Soy de San Luis Potosí. Exactamente. De San Luis Potosí. Ya salimos. Ya salimos. Es a la hora. Ella es el ratillo de un ranchillo. No exactamente de San Luis Potosí. Vamos a ser bien cara, ¿verdad? Bueno, por aquí también vemos con la primera bichera. La princesa duende. Nosotros somos musas solideras orgullosamente. Con la mariseta. Bien puesta. Así es. Bueno, pues yo vengo desde la ciudad de la Tuna. El nopal y el peyote. Así, así de rico se vive y se goza San Luis Potosí. Vamoza Arquí. No, bueno. Veamos, vamoza. 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 Así, lo hicimos. Pirona. Vamoza. Vamoza. Así lo hicimos. Moriria. Muza. Esta es para el hombro y la presencia, esta es para la lluvia y los sonidos Esta es para el hombro y la presencia, esta es para el hombro y la presencia Esta es para el hombro y la presencia, esta es para el hombro y los sonidos ¡Alequí, queridos! ¡Solido! ¡¡¡Táquí, querida! ¡Solido! ¡el D20, yo decido! . ¡Vamos adelante, Akoníka Katsuna! ¡Alequí,´ga tú, para donde tengamos en las mejores manos! No quiero que. Muy buenas tardes. Bienvenidas sean. Hoy les hicimos a uno de ustedes hoy en el 14 aniversario del sonido de Gatúbera. Pues quiero agradecer señores y señores a toda la gente bonita que el día de hoy se dio cita para festejar a sus servidoras aquí en Gatúbera. Y por supuesto a su brillo del sabor. Gracias a todos por su presencia. Bueno, vámonos con un tema que nos vinieran a solicitar porque vamos a complacer a toda la gente. Nos acabamos de tocar un poquito y le vamos a dar paso a Tamara porque viene más conmigo a cabina. Pues vámonos, señores, vámonos con este tema que llama y se titula el llanto de lo que usted va, ¿verdad? Nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos. Y esta producción es Gatúbera. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Nosotros nos vamos. Y el ejercicio muy importante. Bajo la voluntad. ¡Vamos a ser un efecto de los niveles de mí! ¡Vamos a recibir el sesleri! La red de los amigos Se me ha dado la primera La tuve la Se acaba de cambiar Y eso no soy yo Vamos los ricos y sabrosos Los ricos que mitas Vamos a ricar y a gozar Vámonos Hoy por cenizos maturados Hoy está de mantelos blando La historia de tres años Hoy como ustedes vean La misma estrella de Ahí está la cámara Para oír cosas así Ahí está para todos los sonideros La familia sonidera La familia sonidera Chamaquita de favor Escucha los gatos de la Hoy con quien Sonido que duela El que suena que duela El que suena que duela Tus aceriteras con ustedes Esa broma Esa broma Esa broma Esa broma Esa broma Esa broma Con todos Con todos los amigas Ocredamos Un aceriteras con Tenimente C demonstrating A todas En cada En cada Un aceriteras Vamos a En la En cada En cada En cada En cada En cada La voz que es mi mujer de Bolín, vamos a seguir al diante el marco con más sabor Que no saludar a la venida de la morada A mi compañero Pucho Dacrino A la buena de los amigos del México, a toda la gente de San Francisco, presidente A mi viejo voz La voz que es mi mujer de Bolina Vamos a ver el comision, vamos a ver el comisionero de los propios de la música Para que lo vayan a disfruten Vamos a empezar de dar más allá arriba para que tú lo vayan a disfruten hoy en esta ocasión vamos agarrando la orejita a todo el mundo cerca de la pista y empezamos con golecito golecito sabraza nosotros estamos al inicio hoy con las buenas cosas la cosa es solidea hoy con quien y bueno camaradas como ustedes pueden ver pues ya se estaba vaciando esta pista de baile el gran aniversario de nuestra amiga Gatúbela y su hijo el tigrillo que bueno muy atentos gracias por la invitación gracias por lo que nos pudieron invitar como el pastel que muchos se lo perdieron la verdad llegó hasta el último el pastel pero llegó ya solamente faltaba un sonido y el buen vikingo para cerrar con broche de oro porque pues fue el que llevó todo el equipo de audio para poder disfrutar de este gran aniversario por lo cual pues ya estamos en las últimas y otra cosa pues es que este aniversario se realizó el día domingo por lo cual pues toda la bandita los lunes chambeamos como no porque sabemos que del sonido pues no no se vive bueno lo digo por mi así que pues ya ya estamos en las últimas camaradas espero les haya gustado y les esté gustando este gran video que lo hice con mucho cariño ya saben que yo pues no me dedico a grabar sonidos pero pues ya me estaba invitando mucho sonido gatubela desde hace rato y pues ahora les se dio la oportunidad ahí había un tianguis a la vuelta de su casa por lo que dijimos después de la chachareada que se arme el baile sonidero porque no así que vámonos los dejamos con lo último y gracias al sonido vikingo por esos saludotes y a todos a todos por mencionarnos en su participación ok camaradas pues bueno ya se está yendo la gente ya los invitados ya están expidiéndose ya que es día domingo y nosotros mañana lunes tienen que chambear pero bueno pues nosotros ya estamos aquí en la hora del break ya hace un poquito de hambre porque está tocando el sonido vikingo pero bueno ya están que no se va yo creo que no faltan dos sonideros más y ya son los dos ya nos vamos nosotros le llamamos la hora de la hora de la familia sonidera hoy presentando su aniversario 14 años 4 años muchas felicidades mi amiga compadre macomadre mi profesora tatúbera mi amigo muchas gracias a todos los clubes de baile que hicieron cita y presencia en este bonito lugar en esta instalación vamos a las televisiones y radio a todos los compañeros sonideros un poquito tarde pero aquí ya estamos presentes por manera de música sabrosa algo de la música le escuchó mucho el latino hoy por el concepto de la hermandad sonidera directamente de la ciudad de Zahualcóreo vamos a iniciar con algo sabroso algo rico que ya se está tocando en los radios y en todos los lugares que se presentan a tocar varios sonidos compañeros y maestros sonideros iniciamos con este bonito tema algo ya conocido pero algo ya 2023 y 2024 esto suena y dice que suene que suene la timba aquí es el aniversario de la profesora Cátuvela y la rica tiguerica sabroso sabroso para para el compañero de su amor y de aco de Ciudad Llamo con Evo y Quinto sí señor unos sabores Mario Cátuvela mi amigo Chiquiadito ¡Echale el sabor! así se va hasta el salto la gente bonita y el zampanito la gente bonita próximamente en la pista el mandazo lidera abrazo un abrazo arruin para mi chica quien quiere con mucho amor hay la gente aquí en abrazo abrazo ahí está mi compadre ¡Gracias! La ciudad de San Guadueño ¡Saboroso! ¡Aquí su nombre! ¡Eso lo que es! ¡Vámonos! ¡Venga, que garradito mucho latino! ¡Venga, que sabroso! ¡Ajale! Así bailamos de 5, 2, 2, 9 ¡Aquí su nombre! ¡Vaya a Línea la Cubera! ¡Venga, que sabroso! ¡Muchas gracias a toda la gente que hoy nos acompañó en este tercero universal y de sonido gatilina y por supuesto que nos va a estar en el camino de sabor. ¡Muchas gracias a Dino y Saúl! ¡Muchas gracias a Dino y Saúl! ¡Muchas gracias a Dino y Saúl! Pero mire換o ya todos e un homenaje que hoy nos이�ijo a nivel mundial en México de Madrid! ¡Muchas gracias a Dino y Saúl! ¡Muchas gracias a Dino y Saúl! ¡Muchas gracias a Dino y Saúl! siempre presente